Yo como nombre a todos los vegaceros Por allá por el lado de Coahuila, compadre De Monterrey Algo bonito A ver mi desparece de raza Agárralo Agárralo, aquí Tómate, va a ir mi verde Corre Desde este lado Me veamos algo bonito Hoy, te vi Conoqué Ibas tan sonriente Y no advertía Cuando en un lugar Te mirabas Y tú Como si nada Y tú como si nada Hoy, te vi Pasar Con vestido azul Y más bonita Con un gran paraguas Y un listón En tus Saberlo Y tú Como si nada 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 Como si nada Te viste Como si nada Oye La lluvia no dejaba de caer, frente a mis ojos confundía Las lágrimas que de ellos resbalaban, y todo parecía mentira La lluvia no dejaba de caer, frente a mis ojos confundía Las lágrimas que de ellos resbalaban, y todo parecía mentira Y tú, como si nada Y tú, como si nada Y tú, como si nada ¡Huey! ¡Urala compañeras, saluditos! ¡A todas razas!